Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un anuncio que hizo la coordinadora Arauzco Mayeco este grupo etno separatista, etnonacionalista en el sur de Chile el cual reivindica básicamente una tierra para los mapuches que es una cosa que ven más bien étnico, es prácticamente como una cosa de raza por eso hablo de etnonacionalismo tienen muchas variantes que son más bien como nacional bolchevique en cierto ámbito si no fueran expresamente marxistas yo diría que son prácticamente nacionalsocialistas nazis pero que tienen un discurso muy parecido y que hizo un anuncio en el cual llamaron a realizar acciones y sabotajes en contra del capital a la vez de tomar territorios y dirigirse en contra de aquellos que ellos consideran que son no mapuches vamos a ver todo a continuación porque se entiende por qué se les acusa a ellos de estar detrás de la violencia en la Araucanía y también por qué hay tantos actos de violencia en la Araucanía más allá de su tendencia ideológica usted tiene que escuchar lo que están pidiendo y lo que están haciendo todos estos grupos radicales que hay en la zona porque ellos son la causa de tanta violencia tanto así contra aquellos que son mapuches como aquellos que son justamente mestizos, etc. da exactamente igual, ellos hacen la violencia contra cualquiera que se oponga a sus ideas pero antes de continuar quisiera agradecerle al suscriptor Patoril que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon así que muchas gracias, te lo agradezco mucho gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único a través de Flow o también un aporte tal vez a través de criptomonedas o un aporte mensual a través de Patreon o la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que está fijado abajo en los comentarios habiendo dicho eso ¿cuál es la declaración de la CAM y cuál es el sentido de haber sido realizada? y es de hace algunos días y entenderán por qué hay que dar el contexto de lo que ocurre en la Araucanía, lo que ocurre en el sur de Chile y por qué después dan respuestas como la que ya vimos en un video anterior del paro indefinido de los camioneros ¿por qué ocurre toda la violencia? y es porque hay una serie de problemáticas de fondo pero el grupo que perpetúa la mayor cantidad de violencia es la coordinadora Arauzco Mayeco que es este grupo que dice representar a los mapuches y que es anticapitalista sigue una vertiente marxista que quiere el establecimiento de lo que llaman una nación mapuche habitada solo por mapuches que ellos definirán que es un mapuche que es casi como un espacio vital que ocupan ahí que quieren expulsar a todos aquellos que llaman colonos a los huincas y a los llanaconas huincas serán todos aquellos que no son mapuche y que no son indígenas que los ven prácticamente como si fueran inferiores mientras que los llanaconas son todos aquellos que bueno, ¿cómo decirlo? no siguen su ideal y los consideran traidores a su gente casi como si fueran traidores de raza porque lo que ellos empujan en la práctica es un nacionalismo étnico recordemos que el nacionalismo es una doctrina que no es ni de un lado ni de otro ni izquierda ni derecha tiene variante y hay nacionalismos que son culturales hay nacionalismos que a veces tienen incluso vertientes religiosas y una de sus variantes es el nacionalismo étnico por la raza, por los genes justamente por un tema así los nazis por ejemplo tenían el nacionalismo étnico a nivel de lo que llamaban los arios todos los que llaman nacionalistas blancos también son nacionalistas étnicos lo mismo las panteras negras en Estados Unidos que eran nacionalistas étnicos negros y aquí con Lacan pasa lo mismo son etnonacionalistas pero mapuches se aplica básicamente la misma lógica y hacen la siguiente declaración hacen un llamado a los mapuches a realizar acciones y sabotajes en contra del capital y hacer recuperación con posesión efectiva de los predios en reivindicación ¿qué significa eso? básicamente hacer ataques terroristas quemar, atacar, atacar personas como la situación de esta niña de 9 años que fue baleada en la Araucanía y también situaciones cuando hablan de posesión efectiva de los predios en reivindicación es tomarse terrenos y quedárselos y expulsar a sus habitantes de la zona que vamos a ver una noticia en los próximos días sobre una mujer a la cual le robaron su propiedad le robaron sus cosas y que está haciendo una huelga de hambre para que exigirle al gobierno que hagan algo para recuperar lo que es suyo cosa que el gobierno no responde porque claramente Piñera responde ante la huelga de hambre de Celestino Córdoba que tiene las características de no bajar de peso cuando hace la huelga de hambre mientras que esta otra señora ya lleva más de 25 días con huelga de hambre y ya se observa deterioro notable por falta de alimentación pero al gobierno no le importa eso porque parece que las presiones tienen que ser de ciertos sectores para que se tomen en cuenta lamentable en esa espera Lacan reivindicó que reafirmamos una vez más nuestro compromiso de seguir adelante con una férrea voluntad el proceso de lucha contra nuestros verdaderos enemigos el sistema capitalista representado hoy en el estado neoliberal y colonialista y en los grupos económicos que operan indiscriminadamente en el Gualmapu quienes son los verdaderos responsables del sistema de dominación y opresión hacia el pueblo nación mapuche claramente tiene una vertiente ideológica anticapitalista que son más colectivistas tienen una vertiente marxista en realidad pero mezclado con nacionalismo étnico por eso digo que a los que más se parecen son a los nacionalbolcheviques porque son nacionalistas nacionalistas étnicos mapuches y eso lo mezclan con una doctrina cultural y económica que es anticapitalista antineoliberal que ese concepto no existe pero eso es lo que están empujando principalmente nos comprometemos a profundizar y fortalecer los procesos de recuperación y control territorial así como la resistencia y el sabotaje en contra principalmente la industria forestal y demás inversiones capitalistas que atentan contra la vida mapuche ¿qué significa eso? que si tú haces cualquier inversión en la Araucanía te la van a quemar si tú vives en la Araucanía y no los apoyas te van a quemar tu casa y te van a expulsar eso es lo que están diciendo ahí y si tú tienes un terreno en la zona o tienes una propiedad ahí o un negocio o sea una pyme o una empresa grande da igual te lo van a quitar te van a atacar te van a balear eso en la práctica es lo que dicen que van a hacer y no son solo palabras lo están haciendo niña baleada de 9 años camiones quemados municipalidades tomadas que al final son los mismos habitantes de la zona que tienen que expulsarlo eso es lo que está ocurriendo y ellos mismos lo dicen el tema es que bueno nunca nadie hace nada para resistirse contra ellos y el estado es por decirlo menos ineficaz completamente al responder contra estas materias y por eso deben ser los mismos habitantes de la zona que tienen que organizarse voluntariamente para dar respuesta sobre los denominados presos políticos Mapuche se declaró su apoyo hacia ellos quienes en el marco de la reivindicación por territorio y autonomía por la nación Mapuche hoy se encuentran privados de libertad y en huelga de hambre el cual se plasmará esas acciones concretas de sabotaje y resistencia y ellos decían que iban a parar cuando llegara el acuerdo con Celestino Córdoba y los ataques continuaron así que es pura mentira y recordemos que estos llaman que son justamente como que están luchando y que estos fueran héroes recordemos que Celestino Córdoba está en la cárcel bueno ya no porque se llegó a ese acuerdo con el gobierno de Sebastián Piñera pero recordemos que es por la muerte de la pareja Luxinger Mackay que los quemaron vivos los quemaron vivos entonces ellos dicen que eso son acciones legítimas que son héroes de esas personas entonces el que causó la muerte de la Luxinger Mackay ellos lo defienden y dicen es un héroe el que hizo lo que vamos a ver a continuación es un héroe y los voy a poner de nuevo aunque sé que los que ya lo hayan escuchado estarán cansados pero hay que ponerlo nuevamente para aquellos que no lo hayan escuchado la última llamada que hizo la mujer de los Luxinger Mackay y es la última grabación que se tiene de ella con Viva porque la quemaron viva la encerraron dentro de su casa la llegaron personas con armas de fuego de la CAM y justamente uno de ellos es Celestino Córdoba y la quemaron viva junto a su esposo dentro de su hogar lo escuchamos a continuación nos atacaron por favor también viviendo acá y Verne Luxinger está herido el fondo el fondo la granja la granja fue atacada si la granja fue atacada en el coño que está adicionado Verne Luxinger si como donde que llegamos señora General López cinco kilómetros con el asalto ya señora estar seleccionada no estas personas eran más menos no yo he subido más que a uno pero le griega mátalo mátalo tienen que perder mi hijo ¿cierto es tú? no no la granja no más yo llamé a mi hijo para que ella lo era mi marido perido ya señora ¿esto que es cerca del discurso me dijo no cinco kilómetros General López General López cinco kilómetros sí General López cinco kilómetros ya señora granja maui granja la maui ya la loquilla la loquilla se sigue disparando por favor vengan luego ya señora están están disparando la la y bueno ahí lo podrán haber escuchado y insisto a estas personas consideran que son presos políticos que son personas que son heroicas que son personas tan buenas eso dicen estos de la CAMP pero bueno que se puede esperar de personas que están al mismo tiempo diciendo que van a hacer terrorismo ataques a predios ataques a personas y que matan a justamente a habitantes solo porque consideran que no son mapuches de acuerdo a su definición tan particular etnonacionalista que se puede esperar de ellos nada finalmente hacemos un llamado a nuestro pueblo nación mapuche a profundizar las verdaderas contradicciones existentes entre la lucha autonomista y el estado capitalista a dar continuidad a los diversos procesos de reivindicación territorial y política en base principalmente al trabajo y la lucha en terreno como mapuche como comunidad y como pueblo es decir en la resistencia a nuestros verdaderos enemigos históricos entonces ¿qué es en la práctica? quieren eliminar por completo cualquier sistema de propiedad privada porque eso es anticapitalista quieren expulsar al estado chileno aunque quieren seguir siendo mantenidos con los subsidios millonarios que el estado les da porque ¿sabes lo más divertido de todo esto? esto lo financiamos nosotros con nuestros impuestos porque ese dinero con el cual se financian ellos sale en gran medida con los subsidios millonarios que da la CONADI a los habitantes de la zona a los mapuches porque reciben cerca de más de 2 millones de pesos muchas veces constantemente más maquinaria etcétera todo financiado con nuestros impuestos a través del estado de Chile entonces además todos estos actos de terrorismo todos estos actos realizados por el no nacionalista los terminamos financiando nosotros mismos indirectamente a través del estado pero bueno hay que entender y quería mostrar esto porque muestra quienes son los responsables quienes están detrás de todos esos actos de violencia en la Araucanía y son justamente estos más otras organizaciones menores porque ellos lo impulsan y no es una cosa que uno tenga que inventar no ellos mismos te lo están diciendo y ellos incluso avalan a asesinos como héroes y ahí están Celestino Córdoba el gobierno se da beneficio estas organizaciones y gran parte de la izquierda que apoya a este tipo de personas lo tratan como un preso político como si fuera un héroe cuando el responsable del asesinato de dos personas los quemaron vivos escucharon ustedes la llamada que se hizo a carabineros ahí en su momento que fue atendida pésimamente por el carabinero que estaba ahí pero bueno ahí la escucharon lo defienden como un héroe y son anticapitalistas son antimercados son anticualquiera que no entre en su definición tan podríamos decir pequeña de lo que es ser mapuche y atacan a todo aquel que es el llanacona es decir básicamente el que llaman el traidor de raza a todo aquel que es el huinca es decir aquel que sea de ascendencia castellana mestiza etcétera todos esos los atacan y los quieren expulsar y estos son la coordinadora Arauco Mayeco el grupo que constantemente impulsa este tipo de cosas y que literalmente nos dice en nuestra cara que ellos están saboteando y generando los actos de violencia en el sur pero a nadie le importa y es por eso que hay que darse cuenta que la respuesta no está en el estado para responder a esto no está en el gobierno central debe estar en los habitantes locales porque si los habitantes de la Araucanía ya tuvieran la autonomía para responder a estos temas le aseguro que hace tiempo habría lidiado con grupos como la CAM pero es el gobierno central enfocado en Santiago y en Valparaíso el que impide que se solucionen estos temas porque no hay nadie más preparado para solucionar estos temas que los que son los habitantes que tienen que lidiar con ellos y como todo se dice actualmente en Santiago y en Valparaíso esto es un problema lejano si saldrán las noticias un artículo que se ve pero si te toca vivir todos los días violencia disparos disparan a una niña de 9 años ataques constantes inevitablemente tú buscas una solución de una u otra manera cosa que no es posible actualmente con un gobierno central que siempre dice no vamos a negociar no se arregla nada que dice no vamos a aplicar mano dura no se arregla nada y es porque no se van a solucionar los problemas locales con participación de gente que es fuera de la zona los problemas locales deberían tomar la decisión de cómo solucionarlo los habitantes que tienen que sufrirlo pero bueno esto es lo que teníamos que ver sobre la coordinadora Arauzco Mayeco me pareció un tema interesante recomendado por un Patreon y espero que les haya gustado recuerden que ustedes me pueden recomendar algún tema abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video.